Pero claro, también es que yo no soy muy... Me pillaron al cuento. Las trejas de turno. Pero antes eran peor, acuérdate. Qué va, antes eran tóxicos y lo siguen siendo. Parece que no me he encontrado algo genial. Tu estación no me gusta. Uno, dos, tres, cuatro. Vaya, telita con... Es que menuda skin, eh. La de la araña, la de los colorines, tío. El arcoiris, vaya. Pavo real, qué mal rollo. Y es que se le ven los pelillos, puto asco. De la que el arcoiris aún no se ve. Y la avispa y adorno de pascua. Maravilloso. Este es el de Spiderman, tío. Este sí que me mola. A mí no me gusta. De hecho, la de viuda negra y maravillosa son las que no me gustan. La peludo porque es legendaria. La tengo. Por colección. La de arcoiris porque me flipa. Sí, la tengo por colección porque me tocó. La de arcoiris que me toca. La de adorno de pascua me encanta. Y la avispa pues también porque me toca. Y no se da ni tan mal. Es como una central nuclear. A ver. ¿Por qué el charco es de color rosa? Dímelo. O sea, aquí me pondría un donut. Pero el charco, el título de charco, que viene. No lo sé. Y también. Narcártico. Narcártico. Me confundo. El maravilloso. El charcoartico mola un montón. Hombre, sí mola, la hostia. Mandril. Pintura de guerra. El bruño, bestial. Qué guapa, Rangotán. Se pueden comprar moneditas, imagino. ¿Verdad? No, solo chicas de botín. Hostia. Bueno, también te pueden tocar cositas con eso Por eso Es algo que les falta O no, porque Bueno, no sé si potenciaría o no El vender pasta O sea, el que gastes pasta Que hagas micro pagos Tal vez si compras solamente Algo que faltaría es que Pudiesen vender Lo de la base O sea, de uti no lo otro Sí, sí, pero quiero decir que a lo mejor Uy, soy infectada Voy a coger Y puedo, no puedo Compañero vampiro Pero no puedo Yo no puedo elegir a persona Porque están elegidos Bueno, que soy infectada Si no te pillas Arre Me voy por ahí Ay Jesús Pues me voy a preparar con trampas y cámaras para cazarte A ver con lo que vienes No tengo armor Armor Y no armor Eh, ¿quién lo ha petado? Han petado unas trampas en mi cara Eh, no sé qué No sé qué Mira, se va a coger Se va a coger O sea, que al final vea que me están a matar a toquista por ciento por ciento los que se hacen de nada no pero bueno bueno ya, despertando rastreadores te va interesado el rastreador en esta ronda? si no estaba interesado la trampa te me quedo aquí te cierro de nada los rastreadores a los que quieras morir te han vivido un montón a los rastreadores no se casi puede el jugo de 2 kilos no me apaga, por favor me da la recha en la primera porfa bueno, yo por mi vamos, preguntaria si podria no, 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 no que haces que haces que manía que manía con dios pero te arriesgas a rubia como saben que soy yo siempre como saben que soy yo siempre no voy a retirar la trampa pero no no puedo no me encanta como me has tirado no pasa nada está yendo de nuevo quitarte la trampa no 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 por qué no se va a hinchar más de sangre y te va a matar no 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 si quieres ganar que hagas de ir cerrando la a ver opciones sonido volumen del dispositivo de salida y de entrada así es a ver si ahora me voy a ver si ahora es a menos cuarto lo dejo un rato hay 24 hay un evento que quiero ver es una un en vivo que hacen eh hay un tema que se llama terror y nada más hacen podcast dramatizaciones de historias de libros y tal y van a hacer un directo y mi tío para que la gente los conozca porque trabajan muy bien ojo con arro se hacen dramatizaciones y historias de miedo que es lo que me gusta se ha cargado ojo ha ganado tu compañero ya me acaba de coger letal coger letal le queda una pa'lante y la coge y se ha carga con el letal ha de buscar al otro y lo están al lado están cerquita y uno del otro ojo ojo se hincha tu compañero el super saiyan y se transforma que no se puede ponerla de tal por la noche no se puede es una mierda porque antes si pero ahora ya no ahora por la noche han prohibido hacer muchas cosas no 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 victoria ningún inocente escapó no ya le dan las victorias en plan antes si eras infecta y morias ya no podías ganar aunque tu compañero ganara ahora sí no te la dan no no a